Bueno, rápido, porque el tiempo de veras que se nos está cortando mucho esta noche, pues nada más recordar que hay una serie de señalamientos en términos de que hay un supuesto fraude, de que se perdieron los votos, de que se rompió la cadena de custodia, en fin, todo ello en el Tribunal Electoral del Estado no prosperó. Ya desde la semana pasada Claudia Delgadillo presentó un pequeño video donde dice que ya fue al Tribunal Federal. Jorge, Manuel, ustedes tienen la palabra también para analizar el fenómeno. Gracias. Bueno, es una batalla mediática que se ha dado, evidentemente. Quien va ganando la mano en esta batalla es Pablo Lemus y Verónica Delgadillo, que son quienes pues tienen la constancia en la mano. Lo demás es una queja y como no hemos podido ver todas las pruebas, al menos de manera contundente, me parece que hasta ahorita quien lleva la mano en este tema son los candidatos de Movimiento Ciudadano. Y rapidísimo, ya Claudio Scheman es presidente electa. Ya vino en su calidad de presidente electa a Jalisco y ya le tocó ver más o menos cómo se manejan las cosas de este lado. Estimado Jorge. Gracias. Pues yo del bloque pasado únicamente reconocer que ahí en la presa El Zapotillo es una muestra de la voluntad del pueblo que se hace valer respetar. Es un legado muy importante de 15 años de lucha. Pobladores de Temacapulín, Acacisco y Palmarejo lucharon y bueno, a pesar de que se sintieron traicionados, a fin de cuentas fueron tomados en cuenta y respaldados por el gobierno federal. Y bueno, más de 15 años de lucha resultó, está la presa, no fueron inundados y ahí es de reconocer la voluntad del pueblo que se hace valer y respetar también. Bueno, pues ya mucho podremos platicar de estos temas porque además apenas empieza la presa, seguro volverá a ser tema de conversación. Rápidamente, compañeros, vamos a nuestros videos virales y les cedo la palabra a Gaby que preparó uno con mucho ahín. Gracias, Ona. Así es que, bueno, se aplicó la frase saludo a todos menos a uno y hablo de la presidenta electa. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo Fernández Noroña y qué le respondió Claudia? Falté, falté, ¿será? Seguramente le dijo, camarada Claudia, camarada a la que usted conoce en su barrio, con su permiso. Y lo malo que hay otro video donde López Obrador le hizo lo mismo, ¿no? Pobre Noroña. Y bueno, vamos ahora porque, bueno, el presidente por fin le firmó el libro que era lo que quería un niño, un niño de nombre Fernando, que bueno, estuvo buscando durante mucho tiempo que el presidente le firmara un libro y esa es la historia. Pues estuvimos toda la noche porque planeamos venirnos a quedar a un hotelito, ¿verdad? Pero debido a que hubo la sociedad mexicana de parrilleros y todo eso, pues se centraron los hoteles. Pues no tuvimos más opción que venirnos a quedar aquí a la macroplaza. Dile, ¿cómo lo lograste? Pero para dónde? Pues de noche, nos quedamos. Bueno, yo recuerdo que siempre decían que cualquier lectura es buena. ¿Quién sabe? Pero pues ya tiene su libro firmado. Amigos, y para que vean que hay que leer más, vean cómo terminó Ana Gabriela Guevara su rueda de prensa. Aclaro, no tengo o dependiente familiar. Todo lo que gano me lo trago y me lo honto y me lo visto como me da mi chingada gana. No tengo marido, ni marida, ni concubino, ni nadie que me exija por qué gasto. ¿Cuántos quisiéramos decir eso? ¿Qué necesidad? Menos mal, menos mal que no hay reelección en la CONADE. Que le vaya bien a Ana Gabriela, que se vaya corriendo como cuando competía por los 400 metros. Jorge Belletti, Irán Espinosa, Gaby Aguilar, estimado Manuel Baeza, Mario Muñoz. Amigos todos, excelente noche. Gracias. 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 Gracias.